Me acobandó la soledad, el miedo enorme de vivir lejos de ti que ganas tuve de llorar sintiendo junto a mi la burla de la realidad, el corazón te suplico que tenés que dar a que le dirá tu querer me lo pedirá el corazón y entonces tenés que creyéndote mi salvación y ahora que estás frente a mí, parecemos a veces los extraños lección que voy filando de ti, cómo cambian las cosas en los años angustia que sabemos al callar la misión y la fin perdón si me das la criterio de los recuerdos que me han hecho mal a mi descibo la luz del sol al escucharte fríamente conversar fue tan distinto nuestro amor que no dijo probar que todo lo todo terminó qué gran amor volverte a ver para llevarme destrozado el corazón son mis fantasmas a volver curándose de mí a las horas de ese buen coche y ahora que estás frente a mí, parecemos a veces los extraños son mis fantasmas a veces los extraños que me han hecho mal lección que por fina para ti, cómo cambian las cosas en los años angustia de saber muertas a la ilusión y la fe perdón si me das la criterio de los recuerdos que han hecho mal websites... como los igorales son las cosas que te buscan para llevarte destrozando el corazón Son mil fantasmas al volver borrándose de mí De las horas de ese muerto ayer Y ahora que estás frente a ti Parecemos a ver todos extraños La reflexión que por fin ha pedido Cómo cambian las cosas los años La angustia de saber cómo al empezar La ilusión y la fe Mejor si me das la guinea Los recuerdos me han hecho mal